Dime por qué has de matar Cielo del miedo y del horror Triste nada como tú crees Dime qué crees que ganará Nada irá bien Sin tu piedad No puedes ver Que no hay lugar Ciego debes avanzar Tus manos derriban hoy la paz Triste nada como lo ves Dime a dónde crees que irás Lejos de tus tierras Siembra fuerte Se irán niños No hay razones No hay esperanza No hay esperanza Héroes sin piedad Manchando su arsenal Con tantas súplicas calladas Tantas vidas por secar Sembrando soledad Violando libertad Sin compasión Sin compasión Kis del mundo Cielo del mundo Tantas vidas en el muñeco Tantas vidas Tantas vidas Héroes sin piedad, vaciando su arsenal Con tantas súplicas calladas Tantas vidas por llegar, sembrando soledad Violando libertad sin compasión Tras tanta hostilidad, tras tanta crueldad Sin Dios hay que adorar, tras tanto por vencer Tras tantas lágrimas, sin Dios hay que llorar Sin perder el que avergonzar No puedes renunciar, hoy tienes que luchar Hoy tienes que seguir, por tu libertad Hoy debes resistir, hoy debes arriesgar Hoy tienes que ganar, hoy tienes que ganar Hoy tienes que ganar, hoy tienes que ganar, hoy tienes que ganar Hoy tienes que ganar, hoy tienes que ganar, hoy tienes que ganar, God